En los altos de Chiapas, la celebración de todos santos y diez de muertos paraliza a sus comunidades, las cuales engalanan de flores y colores las tumbas de sus fieles difuntos. Esta celebración de herencia prehispánica ha perdurado hasta nuestros días, gracias a la población que habita aquí. En San Juan Chamula, cada año, los habitantes llaman a sus seres queridos, invitándoles a una fiesta en su honor, para después despedirlos y éstas regresen al lugar de las almas. En este espacio, las tumbas están en contacto con la tierra y están cubiertas con juncia. Que aromatiza el ambiente, junto a las flores, ponen pan, bebidas, tamales y frutas de temporada. También es común observar a mariachi y grupos norteños, mientras algunos lloran junto a sus tumbas. A menos de 20 kilómetros de San Juan Chamula, se encuentra Sinacantán. El panteón de este municipio se encuentra a tres kilómetros fuera de la zona urbana, en lo alto de una montaña rodeada de pinos, donde todas las tumbas tienen arreglos de flores naturales, ya que esta localidad es reconocida por el cultivo de las mismas. También colocan adornos diversos y ofrecen bebidas y alimentos a sus fieles difuntos. Mientras realizan rezos y prenden velas en honor a sus muertos, Chamula y Sinacantán son dos pueblos oxíles diferentes entre sí, al menos en las formas de recordar a sus muertos. Lo anterior es solo una parte de la riqueza cultural de Chiapas. Con imágenes de Gustavo Caballero, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.